Una, tres millones hay No hay opciones, se te van El sol sale si tú vas No hay poder, solo fuerza de Dios para estar y lograr lo que buscas afuera Tus sueños siempre están anotados y calificados en listas de espera No hay un límite donde topar, nada puede costar si tienes la manera La meta no es llegar, es saber avanzar al mismo tiempo que lo superas Ayer fui mi primer evento, salí contento con todo lo que logré Ya no había cubo, muchos adentro, cantando y gritando lo que grabé Quedé apónico a apónito sin aliento, quedó el momento como soñé Luego todo se puso lento, sonó mi alarma y me desperté Si no es lo que sueñas, lo verás después Es tiempo de intentarlo una y otra vez Aunque no exista Aunque no exista alguien que te levante Quienes están conmigo, ya no sé cuánto perdí, ya se fueron amigos, amigos que nunca vi Se hicieron enemigos y se olvidaron de mí Nunca les importó cómo es que yo me sentí Aprovecha lo vivido, dale siempre más sentido, que después todo se va en el aire No vivas arrepentido por lo nunca cometido y no esperes darle el gusto a nadie Lucha por lo que has querido, nunca te des por vencido, que tu orgullo no quiere que falles Que solo a ti te ha dolido, solo tú le has invertido para que nadie llegue y te calle Noche de oscuridad, con la soledad acostada en tu cama Busca felicidad y después llegar a todo lo que amas No es una eternidad, pero va a costar tarde, noche y mañana Vas a tener todo lo que has querido hasta que sea Dios el que te llama Si no es lo que sueñas, lo verás después Es tiempo de intentarlo una y otra vez Aunque no exista alguien que te levante Si no es lo que sueñas, lo verás después Es tiempo de intentarlo una y otra vez Aunque no exista alguien que te levante No es lo que sueñas, lo verás después No es lo que sueñas, lo verás después No es lo que sueñas, lo verás después Gracias por ver el video